Hola, soy Frances Lorenzo, quería mandaros un saludo a mis amigos de Detele, porque sé que nos seguís y espero que no nos falléis. Nosotros no os vamos a fallar. Gracias. Bueno, ¿qué tiene la nueva temporada de Águila Roja para mantener los 6 millones de espectadores que han tenido hasta ahora? Bueno, pues tiene sobre todo aventura, tiene acción, tiene pasiones, tiene amores, tiene relaciones inesperadas y sobre todo tiene mucha calidad. Entonces yo creo que el espectador se va a volver a encontrar con una serie de alto nivel donde se va a emocionar, donde se va a disfrutar y donde se va a divertir con los personajes. Y por supuesto mucha comedia, que también utilizamos mucho la comedia. Todos esos ingredientes metidos en unas tramas muy bien escritas, yo creo que es el éxito, la clave, vamos. ¿Y algún adelanto que nos puedas darte tu personaje en esta nueva temporada? Mira, mi personaje ya como sabes a la cabeza ciego y recobro la vista, como me veis. Tengo la vista, pero pues mira, va a pasar, digamos, por dos extremos muy grandes. Un extremo de acercamiento a la marquesa, porque es ella quien le ayuda a arreglarlo a la cegra y tal, pero luego descubre ciertas cosas que le hacen pasarse al otro extremo. Y tiene unos problemas serios con Nuño, con su hijo, con su mujer, con Irene, con el cardenal, porque tiene que hacer cosas para papa. O sea, esta temporada viene muy, muy cargada. El comisario hace ahí un... Lo que pasa es que cuando creemos que va a ser un poco más sensible, porque tocan su fibra, se convierte en el ser más cruel que ha habido en todas las temporadas. Pues veremos qué pasa. A ver, y bueno, te hemos visto haciendo teatro, cine, televisión. ¿Qué planes tienes ahora mismo? Mis planes inmediatos, hacer aquí la roja todo lo que pueda. ¿Ninguno de futuro? Bueno, hay planes de futuro, pero no estaría bien que yo los dijera. No puedes contar nada, ¿no? Sí puedo, pero no debo, no debo, por corrección. En este momento por corrección. Bueno, ¿y qué recuerdos te quedan de tu época de presentador de televisión? Muchos y muy buenos, muchos y muy buenos. Una etapa en la que aprendí muchísimo, donde me encontré con mucha gente muy interesante, donde llevé tantas leches y tantas... Y yo iba a ser una estrella de la televisión y me estrellé, ¿sabes lo que te digo? Y de ahí aprendes también, ¿sabes? Resurgí de mis cenizas y es una etapa que la recuerdo muy bien, muy bien. He conocido a gente profesional muy buena, muy buena y eso ya me vale, a mí ya me vale. Me ha hecho crecer. Todo lo que te haga crecer en la vida es bueno, es bueno.